El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, inicia hoy un partido más, de esos que tenemos todos los días a las 2 de la tarde. Digo partido porque ya estamos cerca al Mundial de Fútbol y hoy será uno de nuestros temas principales. No el Mundial, sino el fútbol. Y a propósito de fútbol voy a aprovechar para sacarle tarjeta roja. Aquí en Paso a Paso le sacamos tarjeta roja a la chancla, a la correa, a la intolerancia, al maltrato. Va a sacarle tarjeta amarilla. Advertidos todos. A los televidentes que no se han comunicado con Paso a Paso, a quienes no han enviado grandecitas pequeñitas, a quienes no han enviado mamarasis y a quienes no nos siguen en las redes, tarjeta amarilla. Y al que no se ha puesto al día con los programas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y vamos a sacarle tarjeta... Verde. Tarjeta verde. Esta se coló aquí. ¿Será? Pues yo conozco que en el microfútbol hay tarjeta azul. Y todas estas son punitivas, son de castigo, pero una tarjeta de fútbol, una tarjeta verde en un partido de fútbol, pues sí, tiene mucho que ver. Y tiene que ver con los valores, que es nuestro tema de hoy. El fútbol, los valores en los niños. Y a propósito del Mundial, veamos el Mundial como una oportunidad también de ver los partidos de fútbol de una manera diferente. Si lo vamos a hacer en familia, con nuestros hijos, que sea una forma también para aprender valores. A través de las jugadas, de los juegos, de cultura general, de toda la información que recibimos. Veamos de una manera diferente como lo vamos a ver hoy. Moni, futbolista, futbolera, no. Buenas, fui muy, fui muy, pero bueno, el fútbol se encargó de excepcionarme. Espero que con estas iniciativas otra vez yo le coja amor a este deporte y mis hijos, por supuesto. Y muy valioso, rescato lo que dice Leo, el Mundial no solo es la oportunidad de ver fútbol, es la oportunidad de enseñarle a los hijos un montón de cosas, principalmente que tienen que ver con el tema de los valores. Pues hay en esta ciudad una iniciativa muy bonita que busca promover a partir de este deporte, el más común en el mundo, sin duda de mayor aficionados de todas las edades. No existe raza, religión alguna que excluya los gustos por este deporte o el gusto por este deporte. Y pues esa iniciativa busca a través de todo el reglamento, la práctica, la competencia, incentivar, inculcar, enseñar y estimular el aprendizaje de los valores en los niños. Algo tan importante que a veces poco conciencia hacemos de ello y pues pasamos por alto, damos por hecho que los aprenderán de una u otra manera. Pero encontrar un canal para llegarles más fácil a los niños, como puede ser el fútbol, que a todos les gusta, que hace parte como de la cultura general de todas las generaciones, vayan o no a ser futbolistas, en algún momento tienen relación con el fútbol, pues es supremamente valioso, resaltable, rescatable y merecedor de estar en paso a paso. Absolutamente, bueno. Y yo como papá de hijos que están empezando un proceso deportivo, como futbolistas, me cuestiono y reflexiono mucho sobre el tema. Es muy bonito ver en estos partidos de niños pequeños cómo hoy ingresan al campo, se saludan, cómo le dicen profe al árbitro, a su director técnico, se dan la mano, hacen un gol y casi que se felicitan entre todos. Pero durante ese partido veo unas reacciones de los padres que van como en contravía de eso. Y ahí es donde yo digo, ahí es donde hay que ponerle la mano, ahí es donde hay que sacarle la tarjeta verde a muchos papás también, que en medio de la pasión, de todo lo que genera el juego, dicen cosas que los niños, aunque no creamos, las escuchan en el campo de juego. Y entonces terminan los niños, después de haber saludado a sus equipos, a su árbitro, a su profesor, perdiendo y diciendo, ah, es que el árbitro estaba comprado. Eso lo oyeron en la tribuna, se lo oyeron a muchos papás. Y ahí es donde podemos corregir muchas de las cosas. Pues bienvenida sea esta iniciativa que se basa definitivamente en aquello de la inteligencia emocional y en aprender a través de la emoción, en conectar sentimiento con razón, que en este caso lo que busca es que sean muy positivos. Desarrollar valores en nuestros hijos debe ser una de nuestras prioridades y uno de ellos fundamentales, y ya hablaremos por supuesto con los expertos sobre la escala de valores que ha de variar según los intereses de cada familia y la configuración de cada grupo familiar. Uno de ellos que debe estar siempre presente, no importa el lugar, es la gratitud. Aquí un video, ya volvemos. Valores, esas manifestaciones, esas expresiones que no tienen precio y que hoy las miramos en paso a paso desde la óptica del fútbol. Y para ello tenemos a un invitado en nuestra vida real que ya está con nosotros y vendrá aquí a tomar su posición. Llega la vida real a paso a paso. Juan Carlos Estrada. Juan Carlos, bienvenido. Mucho gusto tenernos por aquí. Juan Carlos Elgamo Estrada. Hola, Mónica. Muy querido por la afición del fútbol. Y de la trova. De la trova, además. Este hombre muy admirado por quienes lo conocemos. Yo creo que una muy buena vida real, no solo por la historia que trae con su hija, que además es futbolista, sino porque creo que Elgamo siempre se distinguió con un caballero dentro de la cancha también. Bueno, y fuera, por lo que se ha podido conocer. Bueno, fuera, por supuesto, claro. Sí, no, gracias a Dios, como futbolista dejé buena imagen la relación con los periodistas y yo creo que en la casa, por ejemplo, me criticaban mucho cuando a la hora de almuerzo los periodistas siempre llamaban a entrevistas y había muchos futbolistas, y los hay todavía, que hacen respetar ese horario del almuerzo. Pero en mi casa yo podía estar con mucha hambre, podía estar, pero yo interrumpía siempre el almuerzo y contestaba las llamadas, de ahí que siempre he tenido muy buena relación con la prensa y con la gente. Muy bien, pues hoy estamos acá para hablar de una iniciativa en la que desarrollaremos, o más bien la que desarrollaremos en la segunda parte del programa, porque tiene que ver justamente como con ese comportamiento, sobre todo de los niños, que es donde se aprende las bases para desarrollar este tipo de valores en la cancha y luego replicarlos en la vida. Es como un aprendizaje, decía yo, a partir de la emoción, que se vuelve algo como, se me fue la palabra, como automático, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado en términos de la vida suya futbolística con el tema de los valores y ahora que lo está viviendo con la niña, que me encanta además que esta vida real sea una niña, porque el fútbol se ha vuelto algo mucho más allá de solo para los hombres? Sí, Mónica, muchas veces se dice que se envía a los hijos al colegio para que aprendan, para que los eduquen, pero hay que tener en cuenta que es desde el hogar donde se empieza a educar. Y en este caso de una futbolista es hablar que en el colegio le van a enseñar muchos valores, en el hogar, por supuesto, es lo principal, son las bases, pero es los profesores que tienen los niños y niñas futbolistas, muchas veces admiran tanto al profesor que llega un momento en que le creen más al profesor que a la mamá o al papá. Entonces yo creo que es interconectar la institución educativa, los profesores de su clase de fútbol y el hogar, para que sea una buena combinación y realmente se puedan enseñar esos valores, que se vuelvan un hábito y que sirvan para que sean buenas personas. Manuela, ¿es qué se llama? Manuela. ¿Ha sido víctima, en el buen sentido, de la palabra de esta tarjeta verde? No, víctima no, yo creo que nadie se hace víctima de la tarjeta verde, sino al contrario. No, por eso digo, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido, porque sí, las personas, las niñas, niños que tengan buenos valores, y es que yo creo que esta iniciativa del periodista Ruzbel Castro, que es una persona insistente, persistente, que siempre está ahí tratando de que se muestre este valor de la tarjeta verde, hace que los niños, y en este caso la niña mía, claro, hay partidos donde uno ve algún niño se aporrea, alguna niña está con alguna dificultad y ver a otra de forma muy amable que la pare, que a veces... Entonces ahí es cuando aparece la tarjeta verde. Son varias acciones de la tarjeta verde, porque yo diría también, y a nivel profesional, Leonardo se ha visto en fútbol internacional un penal, el árbitro pita un penal, y sí ha visto en torneos internacionales que el jugador se para y le dice al árbitro, no, no, no fue penal. Eso es una acción digna de valorar. Hombre, que también eso depende, porque si el partido va a 0-0 y con ese se iba a ganar, falta ver si ese jugador cometía esa acción de juego limpio. Pero bueno, se ha visto que lo ha hecho, y si un equipo ya va ganando por varios goles, pues le queda más fácil hacerlo. Sería más digno de valorar si el partido está muy parejo y comete una acción de esas. Es un juego limpio, pero bueno, perjudicaría un poco el resultado. Y más aún, si el fútbol pudiese jugarse, por ejemplo, como el rugby, en el que no hay árbitros. Ah, pero sí, el rugby es muy violento. Pero esta iniciativa de esas acciones, esos valores dentro de la cancha, que puedan en algún momento, varias acciones muy positivas, de solidaridad con el compañero, hace que le vayan dando la tarjeta verde. Ya Ruth Bell, más adelante, podría hablar de esas acciones que pueden acumular puntos para que esos jugadores tengan un premio. Y yo quiero mencionar algo. Yo soy de Segovia, Antioquia, y he regalado trofeos en torneos donde valoro el jugador ejemplar. No es ni el goleador, ni el arquero menos vencido, sino que me gusta aportar para el jugador ejemplar. ¿Cuál es ese jugador ejemplar? ¿El que llega con la camiseta por dentro? No, puede que sea el que durante todo el torneo no recibió ni una amarilla, o que tiene una historia de vida, que vive en una vereda y siempre se venía caminando. Es un jugador ejemplar. No es exactamente lo de la tarjeta verde, pero es, de alguna manera, valorar a esas personas que tienen algo ejemplar para contar. Vamos, vos fuiste futbolista, sos director técnico, papá, papá de una arquera. En una charla técnica de un partido de fútbol, ¿se tiene en cuenta el tema de los valores o se va únicamente a la táctica? ¿O se le alcanza a decir a los jugadores sobre si hay X situación actuamos de esta manera para reforzar el tema de los valores? ¿O la premisa es hay que ganar como sea? Yo quiero valorar las escuelas de fútbol. O sea, porque si yo le digo a usted de pronto un técnico alejado de algunos conocimientos, de metodología, puede que le interese simplemente el resultado. Pero la gran mayoría de escuelas de fútbol que hay en Medellín manejan todo eso, desde los entrenamientos, inclusive en las escuelas, a veces tienen 10 minutos antes de cada entrenamiento para hablar de una información general y de un valor. Entonces esos niños y niñas, antes de que empiecen el entrenamiento, están recibiendo siempre un incentivo de alguna información de valores que después los van a transmitir en la cancha. Entonces, digamos que en un partido como tal sí se habla más de la táctica y de la estrategia y de lo que se va a hacer. Pero indudablemente en edades tan tempranas, de 10, 11, 12 años, de edad de ponifútbol, hay que ir combinando esos valores. Gamo, ¿cuál ha visto usted que ha sido el resultado de esta tarjeta verde? O sea, ¿qué producen los niños obtenerla? Siempre va a ser una sensación muy agradable para cualquier persona que le valoren algún gesto de solidaridad, algún gesto de un valor, de algo que quiso transmitirle a otro jugador sin egoísmo. Entonces siempre a cualquier persona que la motiven por algo va a sentir una sensación muy agradable. Es que se lo pregunto porque hace poco estuve, no sé si lo vieron invitada, aquí ha pasado, otro programa de Telemedellín, y en un cuestionario que ellos le hacen a los invitados salía la pregunta de cuál cree usted que es la virtud más sobrevalorada. Y entramos en un debate cuando Chicho dijo que a él le parecía que la virtud más sobrevalorada en este país era la honestidad. O sea, ¿por qué un noticiero tenía que exaltar que una persona se encontraba X cantidad de plata y la devolvía si eso era lo que tenía que pasar? Marcela Baena, que ha sido periodista, pues ustedes saben, de gran reconocimiento a nivel nacional, decía, no, es que esas noticias, además de que refrescan el contenido, pues llevan a otros a que repliquen esas acciones, ¿cierto? ¿Pasa lo mismo con esta tarjeta verde? Porque es que a uno siempre le reconocen lo malo. Y lo bueno, dice que no se lo reconocen porque así tendría que ser. Sí, es importante transmitirle a la juventud y en general a los deportistas el valor de la honestidad. Pero yo creo que la palabra mentira existe en el fútbol. ¿Por qué? Los mejores jugadores de fútbol que hacen el duelo del uno contra uno, el dribbling, ¿qué es lo que hacen para poder superar al rival? Es una mentira. Es una finta para un lado, amago para acá y salgo por el otro. O sea, futbolísticamente es una mentira. Pero ya en cuanto a la parte intelectual, de valores, de transmitir algo, sí es la honestidad de hacer lo que es, de ser muy recto, muy pulcro en una cancha de fútbol. Pero yo creo que si algo admiran en Europa los suramericanos es que somos mentirosos futbolísticamente. Esa picardía de amagar para acá y salir para el otro lado. Pero es digamos como una representación bonita, entre comillas, de una mentira, porque alude a una estrategia, ¿no? Pero cuando esa estrategia es usada en la vida cotidiana o sea, para pasar por encima del otro, para hacer daño, pues ahí sí no entra en juego, ¿no? Y que saquen esa tarjeta verde es definitivamente una motivación muy alta para los jugadores dentro de la cancha y sobre todo una motivación para no caer en lo malo. Sí, Mónica, y es darle un espacio a algunos niños que puede que en algún partido no sobresalgan por ser muy hábiles, tener mucha destreza, Leonardo. Pero hay otro niño que en medio de su función, puede que sea un defensa que simplemente rechaza balones, pero que tiene esas acciones y es premiado con tarjeta verde, llega a la casa y sus padres felices porque de alguna manera lo están haciendo partícipe dentro del juego de algo importante y un valor que está exhibiendo en una cancha de fútbol. Bueno, usted que ha estado tan metido, digamos, en este terreno de los niños y el fútbol, ¿ha sentido que esta tarjeta verde, esta iniciativa de generar valores a partir de un juego como el fútbol, ha cambiado un poco el comportamiento y la manera de pensar en la cancha de los niños? Lo que pasa es que esta tarjeta verde, hasta donde tengo entendido, no se ha hecho continua en diferentes torneos. Se ha experimentado en algunos... Se está empezando a implementar apenas. Lleva un tiempo importante, pero se ha hecho creo que en la Copa SIPA, que ahora se va a hacer de nuevo, que se hace a mitad de año, que es una copa que realiza la Cora Antioquia, los periodistas, pero con niños preponi. Y ya Ruth Belahora nos podrá contar en qué torneos ha estado esta tarjeta verde. ¿Pero los juegos son distintos cuando hay tarjeta verde? El juego es el mismo, simplemente que hay una valoración adicional. Entonces ya aquí entra una negociación, porque yo he escuchado del promotor de esta tarjeta verde que lo han querido llevar e implementar en muchos torneos, pero él como persona que la ideó, de alguna manera necesita un intercambio, yo no sé, ya él hablará de qué tipo de negocio. O sea, lo han querido tener, pero gratuitamente. Entonces ya es una negociación de Ruth Belahora, de mirar en qué forma él se puede beneficiar también de esta tarjeta verde que la ha promovido por tanto tiempo. Lo importante más allá de eso es la intención de la tarjeta, el propósito que tiene la implementación de esa tarjeta, que es el de los valores y el de lo que hablamos hoy en Paso a Pará. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, ver esa tarjeta en un mundial, ¿no? Es más difícil, digamos que a nivel mayores, es más difícil porque es que es sinónimo de competencia, de resultados. Y usted ve que hoy en día los técnicos de fútbol los sacan muy fácil de los equipos porque si no hay resultados. Entonces, si se promueve mucho esto a nivel de mayores, se arriesga el resultado. Entonces yo creo que por ahora sí es pensar en los niños, que es más fácil. Y no volvemos a ver a Cristiano Ronaldo tirándose, simulando una falta. Sí, muchos jugadores. Digamos que hablamos del efecto de la tarjeta verde dentro de la cancha, pero Leo hablaba de un componente importantísimo en el tema de los valores, que es el comportamiento en la tribuna, principalmente de los padres, cuando de partidos de niños se trata. ¿Esta tarjeta verde también produce reacciones positivas en los acompañantes? Pues porque cuando hay una roja ya sabemos todo lo que gritan. ¿Y qué pasa cuando hay una verde en la tribuna, por ejemplo? Sí, yo creo que de ambas partes. Tanto los padres del niño, que es en ese caso valorado con la tarjeta verde, y por supuesto de todos los rivales, porque si atendieron a un niño del equipo rival, todos los padres de ese equipo rival van a sentir algo, una sensación de integración. Eso ayudaría a que en la tribuna haya menos conflicto, porque esos padres se sienten con gratitud. Me queda un gesto del de tu niño, sin conocerse. Hay posibilidad de que esos padres se acerquen en la tribuna y no haya a veces esos encuentros verbales que son tan incómodos en la tribuna, a veces insultos porque pasa algo en la cancha con los hijos. Gamo, ¿por qué dice usted que se arriesga el resultado ya en los mayores con la tarjeta verde? Porque yo te decía ahora, Mónica, o les contaba que si hay un penal, pitan un penal que fue dudoso, y ese jugador que le pitaron el penal, tiene el valor, la gallardía, de pararse y decirle al árbitro, por favor, no fue penal, el árbitro inmediatamente se va a retractar, entonces no va a cobrar el penal, y al no cobrarlo, pues si iba a 0-0, el partido va a seguir 0-0. Pero no es desde ahí, desde donde deberíamos cambiar. Por eso, pero sería desde los valores, más que todo en los niños, pero te insisto que a nivel profesional es difícil. Eso ya sería un proceso que más adelante se llegue a aceptar eso. Pero sería muy bonito eso, y que a ese jugador le renovaran el contrato en vez de mandarlo para la C. Por ejemplo, por ejemplo, sí, exactamente. Por eso es que a nivel profesional sería complicado. Pero es complejo, pero ya empezamos, empezamos en Medellín, y bueno, tendremos al experto aquí en paso a paso contándonos cómo se le ocurrió. No puedo dar y darnos, porque no me la va a perdonar. La última pregunta me la tiene que contestar en Trova. En Trova, vio, yo sabía. Pero usted le responde, usted le pregunta en Trova y él le contesta en Trova, pues. Bueno, qué bueno para un papá tener una hija arquera, porque siempre va a saber cómo poner la barrera. Qué bueno que juegue fútbol, aunque ella es aprendiz, y que lo intente bastante para que se sienta feliz. Y le damos la tarjeta verde a Gamu, muchas gracias por acompañarnos, Gamu. Gamu, muchas gracias, pues creo que es una vía real muy completa, porque lo ha vivido como jugador, como padre, como padre de defensa, como padre de arquera ahora, que es la posición en la que juega. También como director técnico, bueno, como en todos los aspectos ha estado sentado y tiene una visión muy amplia de lo que puede significar esta tarjeta verde, sobre todo, y lo ha dejado bien claro para nuestros hijos. Gamu, muchas gracias. Mónica, a usted muchas gracias, Leonardo, muy amable, un saludo a todos los televidentes de paso a paso. ¿Dónde vemos a Manuela próximamente volar? Ella está jugando con formas íntimas, va a ser parte del equipo de la ponifútbol, de la baby fútbol, que se llama ahora, que es del 9 de junio al 15, y también ahora este fin de semana juega una final con la Copa Nosotras acá en Medellín. Si tiene como arquera la misma saltabilidad del papá, no la vence nadie. Muy bien. Va bien, va bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir al corte y ya regresamos con los expertos, porque hoy tenemos dos. Nos vamos al corte con el dato. Queremos la felicidad y el éxito para nuestros hijos. Sin embargo, es importante tener en mente todos los días, a cada momento, que el secreto del éxito está en educar a nuestros hijos desde pequeños en valores y lograr que ellos sean mejores personas. Ya volvemos a Paso a Paso. Javier y Valentín están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden pasoapaso.com para que nos envíen sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de los valores en el fútbol y sobre todo en nuestros niños. Sí, no, pues iba a decir que más bien, pues el tema se llama así, el fútbol y los valores, pero enfocándolo como lo hemos querido enfocar hoy, es más bien el fútbol como estrategia para inculcar valores, pero pasa con cualquier deporte, finalmente. El deporte es un camino, sin duda, de aprendizaje. Sin más preámbulos, aquí están nuestros expertos. Invitamos a nuestro sede a María del Consuelo Calle, ella es magíster en psicología de la actividad física del deporte, además trabaja en entrenamiento en excelencia humana a través del deporte, psicóloga del equipo Itaúi Leones de futsal, y además nos acompaña Roosevelt Castro, que siendo este un programa de padres y mamás, pues si a alguien le ha recordado a la mamá en la vida, es a un árbitro de fútbol, como Roosevelt, periodista deportivo, árbitro de fútbol, y además autor de esta iniciativa de la Tarjeta Verde. Bienvenidos a Paso a Paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a ti, Mónica, también por la invitación. Pues sí, esta estrategia desde hace rato la estamos implementando, tratando de formar, como es el tema del programa previamente, de formar en valores en los niños del fútbol antioqueño, para más tarde, de pronto, catapultarla, ¿por qué no, al fútbol personal? Tápelo ahí, detenga el balón. Porque yo sí quiero empezar definiendo qué son los valores, pues todos vamos por hecho y mencionamos algunos, pero ¿realmente qué son? ¿A qué hacen alusión? Bueno, realmente un valor, como el nombre lo dice, se refiere a un tesoro que guardamos, ¿cierto? Y viene de una serie de comportamientos, de bienestar que empezamos a construir en el hogar. Y muchos de ellos vienen de conceptos sociales, de la manera en que nos podemos relacionar con los otros. Entonces, pues ahorita estabas nombrando uno, siempre nos dicen desde pequeño, aprende a decir por favor, aprende a decir gracias, aprende a saludar a las personas donde vas, el valor de conservarte de alguna manera, siempre le dice el tesoro, el comportarte en humildad, en sencillez con las personas de tu hogar, y empezar a expresarlo en el mundo externo, con los compañeros del colegio, en este caso también del deporte. Roosevelt, ¿por qué se le ocurrió a usted esta iniciativa? ¿De dónde salió? ¿Cómo es un poco la historia de esta tarjeta verde? Pues de pronto preocupado mucho por los niveles de agresividad y violencia que se veían en el fútbol profesional colombiano, y esa distorsión total de una realidad que es ajena al fútbol, porque de todas maneras el fútbol crea ahí unos íconos y unos referentes, esos referentes de pronto son mirados por los niños, con cierta vida, es cierto, se consumen esos, entre comillas, valores, pero es casi que antideportivos ante ese capitalismo salvaje que se mueve en el mundo del fútbol, es cierto. Entonces uno, preocupado por esas situaciones, uno dice que vamos a crear diferentes estrategias, no solamente para bajar los niveles de agresividad, violencia y estrés en los sesionales deportivos, por ejemplo, en el caso del fútbol, porque tuvimos una transmisión de fútbol profesional con humor, tuvimos unas diferentes estrategias de alguna manera para minimizar esos impactos de violencia, entonces empecemos desde la base, desde los niños, y los niños son como ese laboratorio de valores que podemos tener ahí precisamente. Consuelo habla precisamente de la definición de valores y yo también le tengo como una especie de definición ahí como muy, digamos así, muy metafórica, que es el cuento de los ladrillos que tenemos, los ladrillos espirituales que tenemos los seres humanos para construirnos, ¿no? Y que puede ser un punto válido también para esa construcción de los niños a través de este cuento. Entonces la iniciativa nace precisamente precisamente para bajar, para desimpactar un poco y para ayudar a crecer en valores a los niños del fútbol en el mundo. Roosevelt, ¿cómo se fundamenta esta tarjeta? ¿Cómo funciona? Ya sabemos que la amarilla es una amonestación, un llamado de atención, la roja es una expulsión del juego, la verde, ¿cuándo la acabamos? Bueno, podemos primero poner por qué esa parte cromática también, incluso también Leonardo. Esa parte cromática está por un árbitro inglés que se llama Keninton Aston. Él vio, para detener precisamente esos fenómenos de violencia que se habían en el fútbol, un zafarrancho que le presentó él en la famosa Batalla Santiago, en el año 62, un partido entre Chile, el local, contra Italia, que era el visitante, entre comillas, en la fase de grupos. Empezó una pelea, va, pelea, viene, codazo, va, codazo, viene, por cuestiones de, previamente con los italianos, meses antes habían insultado, entre comillas, a las mujeres chilenas. Habían dicho a los italianos que las mujeres chilenas eran muy feitas, porque no tenían poca gracia. Entonces, a este señor le tocó ese zafarrancho, patada va, patada viene, y entre esa torreo a ver que se veía ahí, previamente, un italiano, Kennington Astor, que es un inglés, un chileno que hablaba español. ¿Cómo me entiende que usted está expulsado, usted está, usted se va a ver fuera del terreno de juego? Ya para el 66, volvió otra vez esos zafarranchos a aflorar, no existían las tarjetas en el fútbol, y entonces este señor... Es que son nuevas, pues, relativamente. En el 66, son del 70, son del 70, Mónica, entonces en el 66 otro, 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 otro galimatías, hay otro lenguaje confuso, otra cuestión de la torreo a ver también, que se vivió también en el partido entre Argentina contra Inglaterra, que era local. Entonces, era un árbitro alemán. Imagínate. Entonces, también una torreo a ver por completo, y expulsaron al ídolo de ellos, de los argentinos, Ubaldo Ratín. ¿Y en ese entonces cómo lo expulsaron? Para afuera. Le acaban la lengua. Raus. Y yo, pues, bueno, no le entendía, no le entendía nada. Entonces, el señor Kennington Aston, ya en el buro de la FIFA, le dijo, yo tengo que inventarme un código para que toda la... De esa torreo a ver que se movía en el mundo del fútbol, le entendieran que esto estaba expulsado, usted estaba amonestado, en un momento... Y aparecen de una vez la tarjeta amarilla y la roja. No. Entonces, él conduciendo por las calles londinenses, vio el semáforo. Un semáforo, y yo, ¡ay, madre! El semáforo, rojo, detengo la violencia. Amarillo, estás en alerta, ¿cierto? Estaba amonestado. Experimentalmente, se aplicaron en los Juegos Olímpicos de México, y como México fue local también en el año 70 para el Mundial, ya se empezaron a implementar ahí. El primer amonestado fue un ruso, en el partido inaugural entre México y Rusia, y entendió el código, que era amarillo, que estaba amonestadito, y el primer expulsado en el Mundial... Pero yo que era charlando, ya... Y como, no me entiendes, entonces, tómenlo acá, tómen este código, y en el 74, Eugenio Caselli, en el partido Alemania contra Chile, fue el primer expulsado en el Mundial. Entonces, es como la historia... Luego viene la verdad, se pasó a marcar una fotomulta, pues, para los juegos, ¿o qué? Entonces, ubicarle el cuento en la verde, precisamente, que es esa, que sigan en el camino del juego limpio, de los valores, del respeto por el contrario, de la convivencia, de la paz, hablaba con Juan Carlos ahorita, precisamente, de cómo el público, si pronto se puede, se puede contraer en un momento, también le hace esa pregunta a Leonardo, y resulta que sí. Es el acto, en el fútbol, en el fair play, en el que coinciden ambas, ambas hinchadas, ambas barras, ambos seguidores del equipo, tanto el ofendido como el ofensor. Es verdad, ese punto es clave. Cuando hay una opción de juego limpio, aplauden ambos, primera vez que no se gritan cosas en contra. No se gritan, en el otro, coinciden, y no le gritan al contrario, es una especie de armisticio, digamos, que se dan en un momento también, una licencia que se dan las dos hinchadas para la paz en un momento también. Los niños no nacen con unos valores, perdón, preestablecidos, es decir, que eso venga como algo genético, Se aprenden, y por ende, ¿cuál es la mejor manera de enseñarlos? Finalmente, nos toca a las familias, ¿qué papel juegan las instituciones educativas? Y dentro de esas instituciones meto, por supuesto, las actividades extracurriculares que se convierten o juegan el mismo papel. Sí, es cierto, los valores son aprendidos completamente, no los traemos de forma innata, y dependen de la etapa evolutiva que vamos experimentando. Obviamente, entonces, los primeros cuidadores son los que están entregando esos primeros acercamientos a los valores. Hay un elemento muy importante y que se enlaza con todo lo que estamos desarrollando y es el desarrollo de las cualidades evolutivas. La voluntad, el deseo, la responsabilidad, la disciplina se aprende en casa y llevan efectivamente a otra serie de valores de comportamientos en el desarrollo humano, en la calidad de vida del ser humano que tienen que ver también con su autonomía y toda la puesta en escena con el resto de personas que empiezan a medida que van creciendo a relacionarse. Entonces, en escuela es el otro lugar digamoslo así fuera de casa o del hogar inicial primario de tus cuidadores primarios ya luego pasas a escuela y es allí con los profesores y con un orden social que empieza a ponerte un límite. Mira, el asunto de la norma es uno de los parámetros que nos empieza a decir bueno, hay un comportamiento social que debo tener, hay un comportamiento con este otro que primero es puede ser mi madre mi padre mis hermanos mis cuidadores iniciales me van mostrando unos límites en casa me empiezan a decir deja que yo quieto el famoso no no cojas no toques no tumbes la cigarra que algún cantante siempre nos estuvo por ahí nombrando alguna vez en esa canción de la cigarra de alguna manera aprendemos un montón de limitaciones que perdón limitaciones no límites norma que nos empiezan a mostrar cómo me voy acercando también hay muchos refranes no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti en la mesa y en el juego se conoce al caballero bueno y en fin los países somos muy dados a los refranes a los refranes bueno y es efectivamente este comportamiento de aprendizaje que empieza también que cosas que de pronto en casa lo que nombrabas ahorita bueno la escala de valores de pronto en casa no te han mostrado algunos valores y es en la escuela o en el deporte en iniciación en la fase de iniciación y formación deportiva donde puedes acceder al aprendizaje de valores que pronto no como ampliar la escala ampliarla pues ampliar la lista ubicar reubicas también la escala en ese sentido tengo una pregunta y es no existe un valor más importante que otro o si existe dependiendo de cada familia como la prioridad que se le quiera dar o como se construye digamos esa prioridad si hay por ejemplo hay valores que pronto no recibes en tu grupo primario y hay valores que los recibes pues hay familias que pues entregan muchos valores y cuando vas a escuela y al deporte en este caso o al arte pues lo refuerzan hay otros hay otros momentos en los que te encuentras con personas que han recibido pocos valores y como decías ahorita se amplía la lista y empiezas a aplicarlos y según el ambiente donde te estás desempeñando pues es más importante cierto valor que otro por ejemplo un chico puede encontrar que en la escuela según el proyecto pedagógico el colegio la implementación de la pedagogía en el colegio el silencio el silencio sea el más grande valor puede encontrar en el deporte que uno de los de los de los parámetros en formación deportiva es que el niño aprenda a ser líder con sus pares entrenadores o con sus compañeros pues de la misma edad él empiece a desarrollar la importancia de preguntar de hablar de comunicarse porque pues en un deporte conjunto el silencio no es el gran valor entonces obviamente las escalas pues son diferentes prestar atención en el colegio para la profesora puede ser haga silencio pero en el deporte prestar atención es precisamente hacer una interlocución demostrar que entendiste participar hacer expresión efectivamente del habla en algunos momentos no solamente la comunicación no verbal lo importante es que esos valores del deporte pues se trasladan a cualquier escenario de la vida uno ve lo que acompaña esta tarjeta verde y dice juego limpio para practicar el juego limpio se requiere ser modesto en la victoria mantener la serenidad en la derrota reconocer los méritos y virtudes de los demás respetar y acatar las decisiones de los árbitros podemos cambiar los árbitros por los papás también no hay problema aceptar que los árbitros se pueden equivocar porque son humanos animar con su equipo sin ofender al contrario respetar el sentimiento del hincha cumplir estrictamente las normas o reglas del deporte son valores que se trasladan a todos los ámbitos de la vida aquí hay una cosa que me lleva a mí a una de las preguntas y es que como papás cuando los niños están pequeñitos sobre todo los animamos a ganar los impulsamos a ganar les decimos lo importante es jugar si perdiste no te preocupes habrá otra oportunidad pero realmente perder para un niño y en el ámbito deportivo es difícil es duro es doloroso y a veces el simple en el próximo partido ganamos no es suficiente ¿cómo podemos? siempre les decimos hay que aprender a ganar hay que aprender a perder unas veces se gana otras se pierde pero para ellos es devastador perder así sea una carrera con el papá o con la mamá ¿y cómo enseñarles? bueno y lo más importante lo que acabas de decir es como padres se escucha mucho el discurso de bueno lo importante es que pases rico es que lo hagas muy bien y cuando pierde el rollo es con los papás porque entonces empieza a ver así es yo todo lo que estoy perdiendo toda la plata que estoy invirtiendo diga pues a ver usted siempre va a jugar así eso suena muy exagerado pero eso pasa vean a los niños no le pago un entrenamiento más vea le compré los guayos de mes y no ha metido ni uno exactamente bueno hay toda una construcción ahorita lo estaba nombrando desde las cualidades volitivas hay un aprendizaje hay una palabra que en psicología se llama la tolerancia a la frustración y también la formación en resiliencia y es precisamente como aprendes a utilizar los recursos propios los recursos físicos mentales emocionales espirituales para afrontar las situaciones complejas de la vida entonces volvemos a lo mismo aprendemos desde casa que si nos equivocamos se puede solucionar entonces empieza desde que la mamá ve el chocolate completamente regado sobre el mantel verde blanco manchado y pues en vez de pensar bueno solucionemos rápido pongamos a lavar esto pronto y sírvete otro poco más y todos limpiemos y sigamos comiendo pues realmente pongámonos a ver cuál es la verdadera reacción colectiva es una reacción al error al error ponemos el ejemplo de cuando por ejemplo es una visita la que hace el reguero no te preocupes tranquilo eso se soluciona así uno por dentro se esté muriendo pero cuando es el hijo ahí sí nos desbordamos con todo como si entre más confianza o sea produce como el efecto contrario bueno entonces es una respuesta aprendida ante las reacciones que tenemos ante los errores y las reacciones que tenemos ante los aciertos pues determinan mucho como nosotros asumimos las cosas fáciles o difíciles de la vida entonces así aprendemos emocionalmente a solucionar todo o sea se refleja inclusive en tu pareja se refleja entonces con tu entrenador se refleja con los otros grupos con los compañeros entonces ustedes pueden darse cuenta que en el fútbol muchos en los deportes de conjunto en general pero bueno estamos hablando en este momento de fútbol los partidos que se pierden en muchas ocasiones tienen unos punticos claves y es cuando un deportista empieza a decirle al otro el reclamo con la palabrita pues ahí detrás además entonces pues me lo pasaste como no era no, el compañero o sea normalmente se pierde esa cohesión del equipo todo lo que se ha entrenado se va a pique cuando empiezas a reprocharle al compañero por una equivocación y pues efectivamente se juegan muchísimas situaciones siempre la acción deportiva está llevando a aprender a estar en situación de alerta en situación de permanente estrés o sea si sea en iniciación y formación deportiva estás aprendiendo a solucionar situaciones permanentemente esas cortapiezas incluso las coloco yo a los jugadores también cuando están en pronto los discutiendo y con el gesto haciéndole el reclamo al compañero por favor pues dentro del terreno de juego le estoy haciendo algo también quiere ganarte la verde de pronto porque es juego limpio también con el compañero no solamente con el contrario no solamente con la tribuna es con el compañero también con los padres de familia con todos los públicos que giran en torno previamente a este deporte es que hay una retórica también incluso muy curiosa también en los técnicos de ahora del fútbol vamos a desarrollarlos integralmente al niño si discurso de la integralidad que están usándolos desde hace rato que usted va a ser el futuro Messi usted va a ser el futuro Maradona y tal cosa y eso sí es nocivo para la salud fuera de lugar fuera de lugar y para que leo está en la jugada leo está en la jugada nosotros nos vamos a ir a grandes citas pero ya regresamos además para que nos cuenten cómo reacciona Roosevelt que la ha implementado los niños frente a esta iniciativa en la cancha y bueno cuál podría ser su principal motivación para expander esto más allá de donde se ha implementado nos vamos con grandes citas pequeñitas y ya volvemos grandecitas pequeñitas abuelita cuando sea grande quiero ser tejedora como tú para taparle los huecos a la capa de ozono no me digas que en una belleza Guadalupe hace seis años el valor de la solidaridad salir con esto ojalá yo me encargo de conseguirle la aguja a Guadalupe para que haga para que haga de remiendo ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso amarilla no esa no es la amarilla amarillo y ahí sigue la azul te sigue la verde la rosada y la blanca bravo ahí Jerónimo podría ser merecedor de una tarjeta verde por parte de su mamá de nuestro mamarazzi de paso a paso seguimos conversando con nuestros invitados propósito yo creo que esto este tema de las tarjetas podría implementarse además del fútbol en el terreno de juego en las familias y lo digo porque por mi experiencia como papá yo alguna vez hice compré dos bandas de capitán a cabo usted esta semana se va a encargar de manejar las actividades usted va a estar pendiente de todo usted es el capitán del equipo que somos nosotros cuatro la familia y tal y funcionó muy bien y creo que en esa medida puede ser muy pedagógico el uso de tarjetas también una amonestación en vez de acar la chacla de la correa venga tarjeta amarilla puede ser también un elemento pedagógico dentro de la familia es formador especialmente ese referente que tienen en el fútbol precisamente que concita todas estas cosas también todo ese tipo de conductas en un montado también Rúzbel esperé hago un paréntesis no sé por qué no me acordé acabo de caer en la cuenta de unos videos que hay por ahí que se están volviendo virales que se llaman algo así como díselo en fútbol y es para las mujeres hablarle a los esposos porque como nunca entienden que la cosa es ya y que hay que hacerlo ya entonces uno le explica como sacar la basura por ejemplo sí claro es que me acordé de esos videos bueno algún día tendremos la oportunidad de pasarlos pero me acabo de acordar que eso es así o sea es que el fútbol es un lenguaje universal exactamente entonces ese lenguaje universal podemos precisamente extrapolarlos no solamente a otros deportes que puede ser también para otras disciplinas deportivas que previamente tienen juzgamiento sino también para la vida diaria para el día de vivir entonces ve te portaste bien hay una campaña interesante de la alcaldía en el momento que ciudadanos como vos que te portas bien tal cosa también premiémoslo con esta tarjeta verde tome señor señor porque por desearle el puesto a esta señora que está en embarazo y en el metro y en pleno metro todo atestado allá por completo démosle de esa posibilidad de todas las cosas también entonces esa manera esa dinámica diaria se puede precisamente implementar a través de incluso desde la formación del hogar desde la formación de la familia así como es difícil enseñarle a los niños a perder es difícil enseñarles que uno puede ser al mismo tiempo amigo de su rival cierto y que la competencia no implica que haya digamos un problema un enfrentamiento fuera del terreno de la cancha o incluso en el mismo terreno de la cancha pero me llama la atención lo que planteaba el Gamo ahora por ejemplo que él asegura que implementarlo ya en las grandes ligas pues es como incidir directamente en el resultado o poner en juego ese resultado y esto sería realmente así o sea no puede haber entonces una exaltación de esas cosas buenas de rescatar esos valores que se van perdiendo curiosamente cuando vamos creciendo en la cancha o como se les enseña a mediar bueno vamos a darle respuesta haciendo una pequeña introducción al al cuento de cuando tú ves el encuentro entre dos equipos te dicen por decir algo nacional versus Medellín el versus lo lo hemos traducido de alguna manera recientemente como el contra más realmente significa es versus significa juntos o sea hacerlo con el otro no contra el otro sino jugamos con el otro bueno desafortunadamente lo traducimos más en contra y entonces lo asumimos como una guerra como realmente pues una guerra de que te mato porque te mato ¿cierto? realmente aquí hay aspectos de lucha de agonismo de esfuerzo de superación y realmente de demostrar que hay una hegemonía a nivel técnico a nivel táctico a nivel físico que pues uno ve sobre el terreno de juego que hay superioridad en la preparación de la gente el el concepto de hacerlo bien de hacerlo impecable implacable yo yo no lo veo lejos de aplicarlo en términos de la competencia media y alta ya pues obviamente como escuchamos ahorita eso tendrá unos parámetros legales de marketing de economía y que están atravesando ahora el deporte que me supongo que será cuando ya famoso vuelve no vaya a poder decir que ahora porque ya pues tarjeta verde en el mundial y se olvidó pues de que pasó por aquí hagamos paso a paso vamos paso a paso más a ver en psicología del deporte y en el entrenamiento deportivo en general se entrenan cinco componentes que siempre van transversales al desarrollo de la persona es el componente físico el técnico el táctico el teórico y el psicológico entonces practicar un deporte es entender que es un juego atravesado por reglas entonces primero que todo aceptar la regla viene desde casa aceptar la norma la manera en que yo asimilo esa norma acepto una norma social acepto que tú pones unos parámetros para estar aquí por ejemplo aquí hay ya mínimamente una norma de que nos vamos a asentar en este tipo de cojines y no en los más pequeños pues porque además se me ve alguna otra cosa entonces el detalle es que hay siempre unos parámetros como un entrenador transmite esa manera de comportarse entonces bueno cuál va a ser la intención todo es un asunto de intención la energía sigue al pensamiento cuál es tu intencionalidad con todo y tú puedes hacer que la gente las personas jueguen impecables implacables que haya excelencia física técnica táctica que haya lucha agonismo que hagan las cosas muy bien sin necesidad de estar marcando todo el tiempo un maltrato un grito un golpe una patada un puño eso no se requiere entonces yo puedo lograr que en altos logros pues en competencia media en competencia alta pues efectivamente se pueda transmitir esos valores de jugar impecable implacable de comportarte bien de lograr la excelencia a través de hacer como lo estaba nombrando lo que yo creo a lo que hacía referencia al gamo es que el fútbol más allá de un deporte se ha convertido en un negocio y eso dificulta un poco un poco la cosa sí pero el fútbol en mayor medida pues se mueve un dineral pues es una cosa absurda lo que pasa allí y eso pues haría más difícil pero bueno ya empezamos eso es lo importante y empezamos con lo que a nosotros nos interesa que son los niños ¿cómo funcionan los niños con esta tarjeta verde usted que ha visto nos queda poco tiempo dan la posibilidad de presentar precisamente a ellos empezarlos a fomentarles esos valores de la solidaridad del respeto por la norma de ser digamos así como digamos el diálogo era también trabajar en equipo porque el diálogo se distribuye también el trabajo en equipo también con estas estrategias también entonces se posibilita también eso para la alta competencia también es medio también para un cuento de los cambios de reglamento de competición del torneo se podría decir de momento también que por cada cinco acciones de juego limpio premiadas con la tarjeta verde alunen una amarilla 10 alunen una roja o sea alunen un castigo ¿cierto? entre comillas pero una roja y una violenta clara está porque es una señora de señor López de pronto de Santa Fe sí que lo metan a la cárcel entonces Don Ruslan pues en principio muchas gracias por fomentar esto a gran escala no es fácil lo debe usted saber como luchar tal vez en contra de lo previamente establecido o sumarle a otra cosa que alguien ya se inventó pero pues que lo estemos haciendo en Medellín con los niños que se inician en esas escuelas de fútbol que sueñan además con ser grandes jugadores pues que nosotros como padres podamos también soñar con que sean grandes personas y es tan importante el dominio del balón como el dominio del valor en el fútbol sí señor es valioso mejor dicho imposible a ustedes muchas gracias a ustedes tarjeta saqueles tarjeta porque rojo que por ahí le saquemos tarjeta roja a la evidencia y le demos la norma a la monja no pero muéstrales el verde a los televidentes por estar ahí conectados chau chau mañana nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.